Nuestro invitado que ya está en la línea telefónica, lo vamos a saludar al doctor Oscar Ulloa Pablaza, cirujano, especialista en balón intragástrico, perteneciente al equipo de especialistas de la nueva clínica Clever Salud que está ubicada ahí en la calle Cáceres 630. Hoy día vamos a conversar algo muy interesante. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Todo bien, doctor. Agradecerle su participación en el programa, sobre todo en un tema muy, pero muy importante para la salud de muchas, pero muchas personas. Gracias. Bueno, el tema de hoy es esto del balón intragástrico, que es tal vez para algunas personas la solución para muchos problemas. El balón intragástrico, digamos, ingerible llamado elipse, se presenta como un innovador procedimiento ambulatorio no quirúrgico y de bajo riesgo que permite a los pacientes con sobrepeso y obesidad bajar, disminuir entre 10 a 15 kilos de peso sincronizado con cambios de hábito en cuanto a la alimentación y ejercicios. Doctor, a ver si usted nos puede desarrollar esto del balón intragástrico, ingerible, para muchos auditores yo pienso que no están al tanto de esta novedad, de este innovador procedimiento. Bien, en realidad, la instalación del balón intragástrico, que efectivamente es ingerible y el cual no requiere endoscopía, anestesia ni cirugía para su instalación, es el centro de un programa de baja de peso que implica tener psicólogo, nutricionista y kinesiólogo de apoyo. Tal como es el caso de las operaciones de cirugía bariátrica como la manga o la cirugía bariátrica o cirugía de baja de peso para tratamiento que tiene exceso de peso y tienen algunas otras enfermedades colaterales como la diabetes, la hipertensión. Estos programas siempre tienen un equipo multidisciplinario, eso siempre hay que recordarlo y además de apoyo familiar, es muy importante que la persona que vaya a entrar en estos programas tenga el apoyo de su familia y de sus amigos. Eso hace que el programa sea exitoso. Ahora bien, específicamente en relación a su pregunta, este balón viene dentro de una cápsula de material vegetal que se deshace con los jugos digestivos y que se ingieren por supuesto por la boca, ayudado, auxiliado por un médico que en este caso esto lo hago yo y el dispositivo baja hasta el estómago. Una vez que está en el estómago se hace una radiografía de abdomen para controlar si está bien posicionado y si es así se llena con suero, con solución fisiológica en una cantidad más o menos de 550 cc. Se hace una nueva radiografía, se corrobora que está bien puesto nuevamente y se retira el catéter. Funciona porque produce saciedad temprana, vale decir, la persona se siente satisfecha al ingerir algún sólido más rápido y además se sostiene en el tiempo esa sensación porque el balón produce que el estómago se vacía un poquito más lento. Entonces la persona siente esta sensación de saciedad por más tiempo. Eso doctor, sin anestesia, ¿cierto? Y sin cirugía y sin endoscopía, que es un gran avance, porque el balón tiene una forma ergonómica, es más bien ovalado, entonces tiende a ubicarse en el eje mayor del estómago. Eso hace que sea muy fácil de llevar y claro, después de que se instala pueden pasar 24, 48 horas en que uno puede tener, el paciente puede tener sensación de cólicos o náusea o también de un poco, de un peso molesto debajo de la costilla izquierda. Pero eso dura dos a tres días y no más de eso. Estamos a esta hora conversando, para la gente que se incorpora recién al programa, con el doctor Oscar Ulloa Pablaza, cirujano especialista en balón intragástrico, perteneciente al equipo de especialistas de la nueva clínica Cliver Salud de calle Cáceres 630, aquí en Rancagua. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Aquí me preguntan inmediatamente, ¿cuál es la diferencia de este balón intragástrico con el balón gástrico? Lo que pasa es que los balones principalmente fueron desarrollados por endoscopistas. O sea, vale decir, usted tenía que para colocarse un balón, tenía que hacerlo auxiliado por endoscopía. Claro. Entonces, usted tenía que ser sedado, con un endoscopio se introducía el balón, después se retiraba el endoscopio. Si usted después quería calibrar el balón, aumentarle el volumen o disminuirlo, también tenía que ser por endoscopía y además para retirarlo igual. Este balón tiene la gracia de que se coloca en 15 a 20 minutos en una sala de rayos X, el paciente luego de colocarse el balón se va para la casa sin problema. Y el balón además no requiere endoscopía para ser retirado, sino que se retira solo, se vacía 16 semanas después y se elimina por vía natural a través de las heces fecales principalmente. Realmente es muy innovador lo que nos cuenta el doctor Ulloa respecto a esto del balón intragástrico. Doctor, la pregunta que tenemos que hacerle, ¿cuáles son los candidatos ideales para este tratamiento? Mire, las indicaciones son de dos tipos. La primera indicación es quien necesita el balón. Son las personas que tienen un peso entre... Usted sabe que el índice de masa corporal correlaciona el peso con la talla. Y es lo que se utiliza como parámetros a nivel internacional para decidir qué se le debe sugerir a un paciente. Además de otras cosas como las enfermedades que el paciente pueda tener o los antecedentes. Inicialmente el balón está indicado para IMC de 27 a 33, 34. Sobre 35, inclusive sobre 34 deberían los pacientes operarse. Sin embargo, el paciente que tienen sobre 35 y no desean operarse también pueden usar el balón, pero hay que asociarlo a otro método de ayuda de baja de peso, como por ejemplo, el seguimiento con un médico nutrióloga. Esta es la alternativa por lo menos que a mí más me gusta y también la utilización de medicamentos que ayudan a bajar de peso. Pero el balón, solo el balón está indicado sin problema entre IMC de 27 a 33, más o menos. Esto ayuda a bajar de peso, pero también a mejorar enfermedades que suelen tener las personas que tienen exceso de peso. Puedes mejorar de la diabetes o disminuir la cantidad de medicamentos que utiliza, así como medicamentos para los triglicéridos altos o el colesterol elevado. Te mejora también de otras enfermedades, porque al bajar de peso la gente que sufre de enfermedades en sus articulaciones, en las rodillas, en las caderas, en la columna, también se mejora mucho con este tratamiento. Entonces, esa es la indicación. Ahora, las edades, más o menos de 18 a 60 o más años, dependiendo también de la evaluación que uno haga como doctor antes de colocar el balón, porque el balón tiene contraindicaciones. Las personas que no pueden usar el balón son las personas que se han operado del sistema digestivo, sea del esófago, del estómago, o hayan tenido alguna resección intestinal. También las personas embarazadas o las personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades poco frecuentes, pero que contraindican el balón. Perfecto. Doctor Ulloa, una pregunta que es bien importante es, ¿hay algún tipo de preparación que debe hacerse un paciente antes de someterse al balón gástrico? En general, los pacientes deberían, previo a colocarse el balón gástrico, hacer la consulta con la nutricionista que le debe confeccionar un régimen acorde a su edad y a su género, si es hombre, si es mujer, y a sus antecedentes médicos. Eso es lo ideal. Ahora, una persona puede colocarse el balón inclusive comiendo livianamente el mismo día. Yo lo que sugiero, a mí lo que me gusta es darle el día anterior líquido, indicar a los pacientes líquidos y el mismo día de la instalación hasta tres horas antes de colocárselo. También hay que indicarle premedicación para evitar los síntomas molestos que produce el balón, las primeras 48 a 72 horas, como son los cólicos, las náuseas, y también por el hecho de tener un dispositivo en el estómago, deben consumir omeprazole o esomeprazole durante las 16 semanas. Perfecto. Es decir, hay que tener alguna preparación y eso es muy importante. Doctor, ¿qué porcentaje de intolerancia al balón más o menos se calcula? Sí, la intolerancia al balón viene relacionada con el hecho de estar con un estado nauseoso y de vómitos persistentes que no mejoran con el tratamiento indicado previo a la instalación del balón o después también que uno puede hacer algunos ajustes. Está descrito a nivel internacional, será uno en mil, tal vez más bajo, pero en mi práctica médica no lo he visto nunca. Yo llevo más de 200 programas realizados con instalación de balón y no he visto nunca el rechazo al balón. Si hemos tenido que retirar balones, lo cual es bastante fácil, por cierto, ahí si necesita una endoscopía se le hacen múltiples hoyitos al balón y se va así y se elimina a través de, por vía digestiva, sin sacarlo. Hemos tenido que retirarlo en dos personas nada más. Una dama que se embarazó a pesar de que estaba con un té negativo para embarazo y usaba métodos anticonceptivos, igual se embarazó, ahí ya tuvimos que retirárselo porque es incompatible el embarazo con el balón y a un hombre que deseaba seguir comiendo y consumiendo cerveza y otras cosas y le molestaba el balón para eso y pidió sacárselo. Pero son las únicas dos veces que hemos tenido que retirar y nunca por intolerancia. Claro que sí. Doctor, a ver si podemos repetir la duración y cuántos kilos más o menos se pierde una persona con este balón intragástrico ingerible. El promedio de 15 a 20 kilos de lo que se pierde. Sin embargo, hemos tenido pacientes que tienen IMC sobre 35 y hemos hecho este doble tratamiento con balón y régimen con nutrióloga y los pacientes han bajado a pesos muy cercanos al normal. Esto ha sido sobre todo en el norte, donde hay los mineros que trabajan y tienen problemas con la altura geográfica, los mandan a rebajar de peso porque las empresas no les pueden mantener así trabajando y hay muchos que no desean operarse por diferentes motivos. Entonces, con ellos hemos tenido muy buenos resultados con el tema del balón. El balón tiene una duración de 14 a 16 semanas dentro del estómago, pero el programa dura seis meses en el sentido de lo que debe ser de seguimiento y que el paciente mantenga su control con nutricionistas, sobre todo con nutricionistas y que además haga ejercicios que deben ser del tipo aneróbico, ¿verdad? Que es un ejercicio que es más repetir, o sea, levantar peso, escaso peso, pero con múltiples repeticiones. Esto lo hace bajar más rápido. Eso es muy importante, doctor Ulloa, respecto a que este procedimiento va asociado con la alimentación y un programa de actividad física fundamental. La vida saludable, diría yo, que es lo más importante y es por eso que cuando uno conversa con los pacientes y les explica en qué consisten los programas de baja de peso, siempre debe hacer hincapié en que son cuatro las patas, por decirlo así, del tratamiento. Uno, por supuesto, es el procedimiento, que es del 25 a 30% del tratamiento. Otro es el apoyo familiar, el apoyo que tenga la persona, inclusive por sus conocidos, es 25% más. Y ahí tiene usted un 50% para que el tratamiento dé resultado. Y el otro es el apoyo en el equipo multidisciplinario. Las personas que lo hacen todo bajan de peso. Las personas que solo piensan que colocándose el balón es suficiente habitualmente fracasan. Y ahí juega un papel importantísimo, doctor Ulloa, el seguimiento que ustedes hacen, el seguimiento médico después de la colapsación de este balón intragástrico. Todo ese equipo que ustedes conforman es realmente fundamental. En realidad, es tan innovador el sistema porque le permite a usted hacer también seguimiento electrónico de los pacientes. Porque en el kit viene una báscula, que es una PC bioimpedancia eléctrica, que mide el porcentaje de tejido que usted tiene, tanto muscular, por ejemplo, donde están las proteínas, o grasos, o líquidos. Y esta información, esta balanza, por Bluetooth, se la transfiera a la aplicación. De tal manera que es posible seguir a los pacientes en cualquier parte del mundo que esté. Nosotros tenemos pacientes en Estados Unidos, en Europa, en Argentina también, en Perú igual. Y uno puede hacer el seguimiento de estos pacientes sin ningún problema y intervenir cuando tienen algún problema. Nosotros nos ocurrió, no sé si me permite, le puedo contar esta experiencia, de una dama, esposa de un señor que trabaja en una mina en Calama, que se colocó el balón y tuvo que viajar a ver a sus hijos a Nueva York, esta señora. Y le pasaron dos cosas. Una, la pararon en el aeropuerto los agentes de aduana, porque pensaban que podía llevar uno bovide, pero nosotros le damos una tarjeta donde están los números, por decirlo así, de la prótesis. Ella lo mostró, se metieron en el sistema, vieron que efectivamente era eso y la dejaron pasar. Luego de eso, la señora comenzó a bajar muy rápido. Y nosotros nos dimos cuenta, haciendo el seguimiento, y la llamamos. Y lo que ocurría era que donde ella estaba, en ese momento solamente había alimentos que no eran saludables. Había mucha comida chatarra, y ella había dejado de comer. Entonces inmediatamente la llamamos y le dijimos que eso no estaba bien, que no era lo saludable que había que solucionarlo. Y eso lo supimos estando acá en Chile. Por tanto, en ese sentido es bien innovador el programa Lurion, porque te permite seguir a los pacientes donde estén. Claro, es una noticia muy importante la que nos da el doctor, es algo que realmente viene un poco a cambiar el panorama para muchas personas que están buscando una solución a su problema de sobrepeso. Doctor, aquí hay un auditor que me pregunta, ¿la dieta después de una operación de balón intragástrico? El procedimiento de balón intragástrico va asociado a un régimen saludable de salud. La verdad es que usted no necesita hacer nada extraordinario. El primer día, después de colocar, lo primero es 48 horas, después de colocarse el balón, tal vez va a tener que tomar régimen líquido o colado. Pero después ya es un régimen normal, por supuesto confeccionado por nutricionistas, y lo importante es que lo que uno debe entender es que la manera saludable de consumir alimentos es en un régimen hiper fraccionado. Vale decir, usted debería comer seis veces al día en pequeñas cantidades, desayuno, colación, almuerzo, colación, once y cena. Y eso lo desarrolla, lo confecciona un nutricionista. Y va a ser lo normal para el peso, talle y género y antecedentes que usted tenga. Claro, eso es importantísimo lo que nos dice el doctor Ulloa. Aquí lo que se repite es, ¿para qué personas está indicado este balón intragástrico? Doctor, a ver si nos puede repetir eso. Sí, para pacientes entre 17 o 18 años y 65 años. Puede haber también indicación para gente menor o mayor de eso, pero tiene que ser muy bien evaluado. Y con IMC entre 27 y 33 es lo ideal, y sobre 34 hay que considerar un sistema paralelo para bajar de peso, que puede ser con medicamento y o con apoyo de nutrióloga. Perfecto. Doctor, a ver si nos puede hablar usted. ¿Existen mitos comunes sobre el balón intragástrico que le gustaría abordar? Sí, yo creo que lo más importante es mencionar que es muy tolerable en general. A las personas les da mucho miedo el tema del balón intragástrico porque piensan que van a estar con una sintomatología que va a ser muy difícil de tratar y van a requerir probablemente alguna hospitalización o alguna otra cosa por el dolor o los vómitos. Eso es muy raro. Nosotros, yo habré tratado un controlamiento endovenoso a tres pacientes de todos los que le he puesto balón y fue porque tuvieron náuseas y vómitos y no fue suficiente la terapia previa. Pero es un porcentaje muy bajo. Del resto, como le digo yo, no hemos tenido más problemas. Perfecto. Eso es importante también darlo a conocer. Así que para la tranquilidad de los auditores y de los posibles pacientes, doctor, es una buena información. ¿Y cuáles son algunas de las consideraciones importantes que los pacientes deben tener en cuenta antes de optar por este procedimiento? Yo pienso que lo más relevante es que lo hayan reflexionado, se hayan interiorizado bien en el procedimiento y lo hayan conversado con las personas con las que viven para tener un apoyo. Si los pacientes tienen un apoyo durante los seis meses del programa de su familia, lo más probable es que logren el éxito. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas veces las personas entran en programas de baja de peso, pero en sus ambientes no son muy estimulantes, sobre todo el inmediato. Yo creo que eso es lo más relevante. Si usted se va a colocar un balón, debe tener el apoyo de su esposo, de sus hijos, durante los seis meses de tratamiento, porque después va a poder realmente comer nuevamente muchas cosas. Pero ya va a haber cambiado el hábito y esa es la idea, porque una vez que se elimina el balón, la idea es haber cambiado los hábitos de tal manera de no volver a recuperar peso. Y eso está demostrado que se puede hacer. Claro. Es decir, doctor, de sus palabras se deduce que si una persona no cambia su estilo de alimentación, su estilo de vida, podría volver a recuperar el peso que pretendió o que bajó, efectivamente. Efectivamente, porque el exceso de peso, lamentablemente, está asociado a un aumento de las enfermedades que matan más a los chilenos. El cáncer está asociado al exceso de peso, o algunos tipos de cáncer, pero que son cánceres frecuentes, lamentablemente. La hipertensión arterial, las enfermedades del corazón y del cerebro, como los infartos del miocardio, los accidentes vasculares encefálicos. También está asociado a problemas osteoesqueléticos, osteomusculares. Pacientes que tienen lumbalgia, pacientes que tienen artrosis, pacientes que tienen artritis. Todos pacientes que se benefician de tener una baja de peso. El peso probablemente sea uno de los factores más importantes por los cuales los chilenos se mueren. Digo los chilenos porque los chilenos tienen particularmente más sobrepeso que el resto de los latinoamericanos. Entonces, en Chile es un problema relevante y que tiene solución. Buena noticia también. Doctor, en los avances y el futuro de la cirugía bariátrica, ¿existen avances recientes en la tecnología o enfoques relacionados con el balón gástrico o intragástrico? La verdad es que cada paciente, uno debería individualizar, objetivar los tratamientos para los pacientes, dependiendo de la condición de cada paciente. Efectivamente, la mayoría de los pacientes que estén dentro de determinados IMC y con las enfermedades habituales, pues van a tener soluciones parecidas. Que pacientes que tengan IMC sobre 40 deben hacerse en general un bypass gástrico. O pacientes que tengan IMC entre 35 y 40 pueden hacerse las tectomías verticales que consisten en convertir el estómago como en un tubo. IMC más bajo, pues, algunas veces deben operarse, pero la mayoría de las veces pueden tratarse con otro procedimiento como el balón intragástrico. Ahora, hay algo que es muy importante de saber. Las operaciones para bajar de peso son grandes operaciones. Son operaciones que tienen efectos secundarios importantes y que se indican porque son la mejor alternativa para ese paciente que tiene exceso de peso. Eso vale decir, el paciente que tiene exceso de peso tiene más riesgo de morirse por las enfermedades asociadas que complicarse por haberse hecho una operación de cirugía bariátrica. Por eso se hacen, pero son grandes operaciones y uno tiene que pensar bien cuándo se va a hacer una operación y saber que su vida va a cambiar. Si no, no vale la pena hacerse la operación. La operación vale la pena hacerse cuando uno tiene conciencia de que lo que va a hacer debe ser para cambiar su vida. De lo contrario, te pones a una operación que puede inclusive fallarte o ponerte en peligro si tú realmente no vas a hacer el cambio que debes hacer. En cuanto a, hay muchas alternativas de operación. Lo que pasa es que las más estudiadas son la manga gástrica, que también se llama gastrectomía en manga, y el bypass gástrico. Pero hay un sinfín de operaciones que se pueden hacer, aunque no están aprobadas para realizarlas por PAD, FONASA, Pago Asociado Diagnóstico de FONASA, se pueden hacer en determinadas circunstancias. Y ya que usted habló, doctor, del PAD, ¿esta operación del balón intragástrico está dentro de este plan? No, no está. Las únicas dos operaciones que están dentro de los programas asociados diagnósticos, los PAD de FONASA, son la manga gástrica y el bypass gástrico. Y están indicados generalmente en EMC sobre 35. El balón, como yo le decía, está indicado entre EMC de 27 a 23, 34. Y la gente que se lo coloca sobre 35, cuando nosotros lo evaluamos, le decimos, señor, usted debe operarse. Las personas en general dicen, ¿sabe qué? Sabemos, pero no me quiero operar. Quiero hacer otra alternativa que no sea invasiva para mí. Pues en esos casos nosotros le damos la alternativa de balón asociado a otro tratamiento para bajar de peso. Y que era lo que mencionaba anteriormente. Doctor, ¿cómo ve el futuro de la cirugía bariátrica y su impacto en la salud? Es la mejor alternativa que tenemos, es la más estudiada, y no hay algo mejor en este momento que la cirugía bariátrica para EMC alto, para gente que tiene obesidades muy altas, obesidad a grado 2, 3, 4, o pacientes que también se llaman súper obesos. El balón, como yo les decía, tiene esta indicación en EMC de 27 a 33, más o menos, pero también tiene indicación en lo que se llama terapia puente. En pacientes que tienen un exceso de peso tal que la operación es peligrosa para el paciente. Hay pacientes que por su exceso de peso no ven sillas de ruedas, no pueden salir de la habitación, utilizan oxígeno. Pero a esos pacientes es bueno hacerlo bajar de peso para que la operación de bypass o de manga que se le vaya a hacer después sea más segura. Es una terapia puente y para eso también se utiliza el balón, que lo hace bajar 15 a 20 kilos antes de operarlo. También se utiliza en pacientes adolescentes que tienen indicación de cirugía bariátrica, pero que por el grado de madurez que tienen no se le puede hacer inmediatamente, porque en pacientes muy jóvenes está asociado este tema de la cirugía bariátrica a una alta tasa de suicidio. Entonces usted ve cómo toleran primero el balón y si lo toleran bien se pueden hacer esas operaciones. Claro, y debemos recordarle que esto es 100% ambulatorio, no requiere cirugía. Así es, es 100% ambulatorio y lo importante es que los lugares donde se haga estén preparados para hacerlo. No se requiere una gran infraestructura, pero sí es muy importante que los pacientes se sientan muy seguros, sean evaluados antes, bien evaluados y se haga esto con criterio científico y técnico para que salga lo mejor posible. Claro, y hay que decirle que la nueva clínica Caliber Salud está preparada con todo su equipo. Ahí está el doctor Oscar Ulloa Pablaza, cirujano, dispuesto a ayudarles, porque después de todo este es un tema de colaboración también para mejorar la salud, doctor. Es para mejorar la calidad de vida, para vivir más tiempo y para evitar las secuelas de estas enfermedades tan terribles como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ¿no? Claro. Doctor, aquí me consultan, ¿cuál es el valor aproximado de esta intervención? Mire, varía. En condiciones habituales está entre los 2.699.000 y los 3 millones de pesos. Perfecto. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo, le vamos a agradecer enormemente, le dejamos los micrófonos para dar algunos consejos respecto al tema que hemos hoy día hablado. Sí, bueno, el primer consejo y el más importante es saber que la primera causa de muerte y de mala calidad de vida en los chilenos es el exceso de peso. Entre un 35 y un 40% de los chilenos tienen exceso de peso, hacia las zonas mineras es un poco más, es sobre el 40%, y estas enfermedades hacen que la calidad de vida de los pacientes no sea buena. dificultan, por ejemplo, el embarazarse o el tener embarazos que sean controlados, que no sean, que donde las madres no tengan riesgo, están muy asociados a la hipertensión arterial, a la diabetes, a otras condiciones que pueden empeorar el embarazo, y para la generalidad de la población aumentan las enfermedades cardiovasculares y el cáncer que son las primeras causas de muerte de los chilenos. Por tanto, considerenlo en caso de que tengan esta circunstancia, porque el balón, en especial el balón que de lo que estamos hablando ahora, es una técnica segura, prácticamente sin complicaciones, en mi experiencia no he visto ningún problema mayor, y rara vez, y yo tampoco lo he visto, no se tolera el balón. Por último, doctor, aquí una auditora me dice, la señora María, a ver si repite, ¿cuáles son las edades en las cuales se puede aplicar este balón intragástrico ingerible? Las edades son de 17 a 65 años, pero también se pueden colocar en otras edades, pero requieren evaluación médica. Pero en lo formal, de 17 a 60 a 65 años, está indicado, sin problema. ¿Cuál es el piso donde atiende el doctor Ulloa? ¿Hay la nueva clínica Clever Salud? Habitualmente atiendo en el octavo piso. Muy bien, aquí estaban consultando para una información más clara. De todas maneras, le indicamos a los auditores que están ahí haciendo la consulta, que a través del portal www.cleversalud.cl, ahí aparece toda la información respecto a lo que estamos conversando. Todos los especialistas para agendar las horas es el 640-10600. La ubicación de la nueva clínica Clever Salud es Calle Cáceres 630. Así es, no se preocupe, tiene muchos estacionamientos ahí para su comodidad. Bueno, doctor Don Oscar Ulloa Blasa, le vamos a agradecer enormemente la participación en el programa, un tema realmente relevante, una alternativa para personas con sobrepeso y obesidad, esto que hemos conversado del balón intragástrico. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Muy amable, doctor. Que le vaya muy bien. Feliz domingo. Gracias. Igualmente. Muy bien. Qué interesante el tema. Interesante el tema. Repetimos, ahí estábamos hablando con el doctor Oscar Ulloa Blasa, cirujano especialista en balón intragástrico, algo muy novedoso, tal vez usted no lo había escuchado. Un innovador procedimiento ambulatorio, no quirúrgico y de bajo riesgo, que permite a los pacientes con sobrepeso y obesidad disminuir entre 10 a 15 kilos de peso sincronizado con cambios de hábitos en cuanto a la alimentación y a los ejercicios fundamental. Bueno, no sé.